Gracias por invitarme Gracias por invitarme ¿Se escucha? Estamos haciendo una prueba aquí para traducción ¿En qué canal está? ¿El volumen? Hmm, let's see It should be 72.1 Gracias por ver el video No tienen baterías Serían interesantes Si tuvieran baterías Muñeco Pero mire, ese perro vive mejor que muchos Sí, porque no es Que carna que tiene Es un problema de varios temas 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 ¿Ves? ¿Vamos a ir? ¿Estamos listos para ir? ¡Great! Para hacer un poco la vida más complicada Yo voy a hablar en casa Bueno, muy buenas tardes Marlene, Marlene, le daba a ustedes la bienvenida a esta segunda sesión del libro vivo La primera sesión, la primera sesión, la primera sesión tuvimos a Doña Sustroso y a Lóquil Winner con nosotros Una mañana cálida de mayo Y esta tarde tenemos la alegría de compartir aquí con estos dos caballeros, no de la Selección Nacional, pero casi, ¿verdad? Con don Carlos Méndez y con Gerardo Rodríguez, quienes van a estar compartiendo con nosotros algunas de sus anécdotas e historias sobre su experiencia en nuestra comunidad de Monteverde. Esta tarde debemos pedirle disculpas porque la radio Comunitaria Monteverde no está acompañándonos y mucha gente que nos había dicho que no iba a poder estar y que se iba a sintonizar a través de la radio, se van a perder, ¿verdad? De esta experiencia. Sin embargo, yo creo que entre Luis, Doña Lilian y Marlene están haciendo un esfuerzo para grabar esta sesión y poder nosotros continuar con el proyecto del Libro Vivo. ¿Y por qué el Libro Vivo? Bueno, porque estamos aquí compartiendo historias sobre la vida en la comunidad a través de personas concretas y hoy son ustedes, ¿verdad? Hoy son ustedes. Así que, yo no tengo que presentarme, ustedes me conocen bien, pero... Pero, esto es una conversación entre amigos y ustedes me excusan, pero yo tengo el privilegio de tener las preguntas. Al final vamos a tener un espacio donde también vamos a tener un micrófono abierto donde ustedes podrán hacer sus preguntas con un límite de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son estas dos personas que tenemos aquí hoy? Don Carlos, Don Gerardo, ¿ustedes nos pueden contar un poquito de quiénes son ustedes? ¿Dónde ustedes nacieron? Un poquito de ustedes para romper el hielo ahí con nuestra gente. Entonces, no sé, les voy a pasar el micrófono a Don Gerardo. Bueno, buenas tardes, me llamo Gerardo Rodríguez, vivo aquí en Santa Elena, y quiero hablar un poquito de los matados. Lo primero, cuando yo estaba muy pequeño, más o menos, como 10, 8, 9 años, y mi papá me mandaba a la escuela, porque, bueno, ya tenía que hacerlo. Y yo recuerdo que yo iba a la escuela, no me gustaba, porque yo peleaba mucho con los demás niños. Entonces, lo que yo hacía era que yo me quedaba en el camino. No iba a la escuela. Después, con mis amigos, que yo iba a la escuela, me quedaba ahí. Aguantábamos hambre, porque ya en la escuela nos daban a nosotros, que era algo para comer. Y ahí donde nos quedábamos, nadie nos daba nada. Entonces, lo que yo hacía era ir en la casa, le cortaba, le robaba los cuchillos, los machetes a mi papá. Pasaba por el cañal, cortaba dos, tres cañas y me las llevaba para comer. O sea, donde yo me quedaba. Después, allá mismo, yo hacía las, ¿cómo se llama? Las sumas y, bueno, cosas. Yo me calificaba, yo solo. Y venía, le enseñaba a mamá. Porque el maestro, mire yo. El maestro, mire yo. Era buen inventor. De eso, bueno, solo yo lo sabía y cuatro compañeros más, que se quedaban conmigo. Mi hermana, iba a la escuela también, pero ella iba en la mañana y yo por la tarde. Y un día llegó a la casa, cuando nos hacían los dictámenes a nosotros, yo me escondía, yo no iba, porque yo no estudiaba, no sabía nada. Entonces, el maestro hizo una nota y le mandó a mamá, a papá, porque yo no iba. Y ellos sabiendo que yo iba, porque yo les enseñaba todo lo que ellos lo hacían. Y ese día, que le mandaron esa nota, cuando yo llegué a la casa, me dice, mamá, Gerardo, venga. ¿Qué, mamá? ¿Qué? Y me dice, venga, porque, para que me haga esto, no sé qué. Yo siempre, con aquello en la mente, cuando yo la vi que tenía una mano detrás, fue con ella, y cuando Dios me acerque a él, me agarra de lado atrás. Me agarra con una cara. Eran gritos, y ¿por qué usted no fue? Bueno, espere, ¿qué, por qué? Bueno, me dijo un montón de cosas, y yo me desafé, y me fui, corriendo. El problema es que, de la casa hacia un nado, había una mata de chayote, y era una, no dirá, era un guindu, una peña, y todo eso estaba lleno de chayote. Y yo lo que hacía era que llegaba ahí, y pegaba un rico, y caía sobre la mata de chayote, y me escondía, me iba dentro de ahí, no iba más, a la casa. Y una noche, me hicieron eso, y me fui, y llegué a la casa, y mi papá tenía un español, con frijoles. Pero no estaba lleno, entonces, yo levanté la tapa, metí dentro, y cociné la tapa otra vez. Y nadie sabía, yo iban a mamá. Ay, 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 yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, chiquito, que son estas horas, y que no vienen, y que, sin comer, y ni nada, y yo ahí, y, mamá. Ay, pues, me sabe, me sabe, me sabe. Y cuando ella levantó la tapa, dijo, mamá, mamá, ¿de dónde está quedando aquí? Se vino de uno, ah, por favor, siento mi chistito, hay que perdonar mi jefe o esto y ya. Pero tiene que ir a la escuela. Fui dos, tres días a la escuela y después ha sido un niño. Entonces, dice mi papá, no, usted lo que le va a pasar es que no lo vaya a mandar más a la escuela, sino que va a ir a trabajar con nosotros. ¿Qué prefiere usted? Ah, no, yo quiero ir a trabajar con mi papá. Y después ya me dio su chichito, su macete y vámonos con nosotros. Eso era, bueno, muy, 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 muy bonito para mí, porque lo que a mí me gustaba en la escuela era ir a pelear, nada más. No me gustaba el estudiante, nada. El maestro comenzaba a decirnos ahí cosas y yo saliendo viendo para otro lado, no viendo para otro nada. De ahí como a los 18 años, no, como a los 10 años, ya yo iba a trabajar en otras partes, aquí en la comunidad. Porque yo empecé a trabajar aquí, en Monterrey, como, yo tenía, sí, de 10 años, empecé a trabajar aquí en Monterrey, hasta este momento. Y ya he estado, pues, muy contento, porque ya hay todos, este, les ha gustado mi trabajo y todas las cosas que yo hago. Y también, en estos momentos, aquí en el instituto, ya, este, hace 23 años, de trabajar aquí. Pero eso, eso yo te voy a preguntar ahorita, para que le den un poquito más, en verdad, y también conocer a este señor que tenemos aquí al lado, que nos cuente quién es él, porque está sentado. Bueno, pero, entonces, para que no sea un poco. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Yo voy a hablar un poquito. Yo, al revés de lo que me está diciendo Gerardo. Yo nací, aquí en Monteverde, nací, detrás de Banadería Estelas, en 1934. Calcule. Solo vivían cuatro familias, en Monteverde no había nadie más, el resto era puros bosques. Y allí, donde estaba Estelas, bajaba una quebrada grande de agua, que yo creo que todavía hay un rito de agua allí. Bajaba una quebrada. Y allí tenía mi papá, el rancho donde ellos vivían, mi papá y mi mamá. Yo me llamo Carlomano Méndez, primero que todo, ¿verdad? Y mi papá, se llamaba Eloy Méndez, y mi mamá se llamaba Isabel Miranda. Ellos fueron mis padres, que se casaron viviendo aquí. Mi papá llegó de 12 años, no, de 8 años, aquí a Monteverde, con mi abuelo. Fueron los primeros que entraron aquí, no había nadie, nadie, nada más que animalito. Y el abuelito, el papá de mi mamá, Belis, llegó con mi abuelo, que era el peón que se llamaba abuelito. Y era un muchachillo, yo creo que como de 13 años venía, vino a arrojar los días. Y mi papá venía, creo que de 8 años. Ellos, aquí no había nada más que animales, no había que comer, ni nada, nada, porque era puro bosque, decir que mi abuelo. Llegó a San Luis, vivía un señor Ramón Leitón en San Luis, no vivía nadie más en San Luis. Ramón Leitón y sus hijos. Y la señora de Ramón Leitón, era prima hermana de mi abuelo, José Méndez. Entonces, mi abuelo vino a conocer a San Luis, a visitar a las primas, porque eran parientes, creo que eran primas hermanas. Y le dijeron que aquí arriba, las tierras eran más parejas que en San Luis, a ver, era más ondulado. Y que habían tantos animales, y mi abuelo era loco para la cacería. Entonces, se vino a conocer aquí arriba, con los hijos de Ramón Leitón. Y otro día se fue, a través de la familia, y se fue a través de la familia, a Guasimala. Y se vino de una vez, se trajo cuatro peones, y se pararon aquí por arriba, y se asentaron aquí en Monteverde. Y el primer rancho, bueno, llegaron sin haber cortado ni un árbol, ni nada, nada, aquí en Monteverde. Con la señora, los chiquillos de loco, traían como cinco carajillos, en cuenta venía mi papá, y la abuelita de, no, la madrastra de, suyo. Que era mi tía Carmen, era la hermana de mi papá, que era la mayor de mi abuelo. Y venía, en fin ahora fue a largueras, como un peón, y se fueron criando. Y mi papá, fue creciendo, aquí, pero, todo esto era pura montaña. Ellos dicen que, ya que llegaron, pusieron las cosas en el bosque, y los peón, nos acortaron la madera, toda la montaña, para hacer el primer rancho, porque no tienen donde dormir, ni nada, nada, y apurado, para hacer un rancho para dormir. Y así, así, así vivieron, metidos entre la montaña, y esos peón, y dicen que una noche llegaban los aguares, los que llamábamos nosotros de tigre, aquí en Monteverde, y los perros que traía mi abuelo, se los comieron. Se comieron todos los perros. Y iba mi abuelo, Guasimal, a traer más perros, y se los volvían a comer los aguares, tigre. Y ahí, y mi abuelo lo que hacía era cacería, comer carne de todos los animales que habían aquí, alrededor de Monteverde, se los comía mi abuelo, y con eso mantenía los chiquillos. Y comenzaron a botar montaña, botar montaña, botar montaña, es que para sembrar, pero eso era frío, dicen que era tremendo, pero fue en 1920, cuando llegó mi abuelo aquí. Y ahí en adelante, mi papá se fue criando, entonces, mi tía Carmen, que era la muchacha que traía a mi abuelo, José Méndez, y el peón que traía era Rafael Arguez, y se casaron, porque ya en tantos votos ahí se gustaron, y se casaron. Se fueron a calar, no sé si, me parece que a la Junta de Vangares, pero tenían que salir. Por Pozo Azul, no sé por dónde salían aquí, por Guasimar para afuera, porque por aquí no había camino, no había nadie, ni había nadie. Resulta que mi papá ya se crió, tenía como 18 años, y andaba con mi abuelo solo, monteando aquí. Subieron a estos cerros donde están las torres, y para allá vio mi abuelo que había unas personas que venían cortando un bosque para acá, y ellos creían que estaban aquí solos, como los indígenas. Entonces, comenzaron a buscar para allá un camino, y por allá, por allá de Cañitas, por donde está el Trapichi, venía una gente que venía del lado de Tilarán para acá, haciendo fincas, y ahí salieron y conocieron gente allá, y había llegado mi abuelo por la Junta de Vangares, por Tilarán, y estaban allá donde se llaman Cabeza de Cañas, y allá mi papá se fue para allá, y conoció a mi mamá, y se casaron y se la trajo para acá, y hicieron un ranchito, detrás de nuestras telas, allí, ahí se quedaron, y allí nací yo. En 1934 nací, y allí, cuando yo tenía un año, me llevaron para San Luis, porque ya mi abuelo se había ido de Monteverde para San Luis, porque era más calientito, y aquí era demasiado frío, y en ese tiempo vendió la finca, y bueno, aquí no era finca, aquí era el dueño del que compraba, compraba todo lo que alcanzaba a ver para arriba, para todos lados, porque no tenían dueño. Don José María Villegas, mi abuelo José Méndez, el final Rafael Arguegas, y un hermano de mi abuelo que se llamaba Tito Méndez, fueron las primeras cuatro ranchitos que se hicieron aquí, porque Tito Méndez, que era hermano de mi abuelo José Méndez, se casó con una hermana de mi papá, era mi mamá, dos hermanos, y se vinieron a todos aquí, aquí me dieron la niña, pura montaña. Y entonces, yo me, me llevaron a San Luis, y de cinco años, de seis años, me llevaron de San Luis para La Guaria. Sí, mi papá compró una finquita donde llaman La Guaria, y ya, yo recuerdo cuando nos fuimos a San Luis, y ya había llegado más gente aquí, pero ya cuando yo estaba chiquitillo, y solo conocía San Luis, y unos vecinos que vengan allí, me llevaron para La Guaria, y allá me crié, los poquillos que me crié, porque que me cae chiquitillo. Y yo no fui como Gerardo, que Gerardo era muy inteligente, porque no había la escuela ni todo lo que aprendió. Bueno, la cosa es que, me fui a La Guaria, y allí, había unas casitas allá, pura finca, pero una larga de las otras, y nos fuimos criando, y no había escuela, ni había nada. Mi papá, pensó que, con unos vecinos, que se podía hacer una escuela, en La Guaria, porque había varios vecinos, y había viajes carajillos, y yo empecé, qué alegría voy a aprender a leer y escribir, yo quería, y yo andaba, desde que tenía ocho años, andaba a San Luis de Papá, trabajando con un machete, yo como dice Gerardo, era el mayor de la familia, y mi papá tiene una finquita, entonces yo andaba siempre, lo acompañaba a todos lados, todos los días. La cosa es que los vecinos hicieron una escuela, rajaron madera, hicieron de todo, y vino una maestra a La Guaria, y fue mi papá, y le dije, voy a ir a comprar los cuadernos y todo, yo fui, hasta que me he brincado, y cuando yo quería ir a la escuela, para que vinieran allá. Estaba yo, otro hermano, una hermana que era gemela, de los que me seguían a mí eran gemelos, un hombre y una mujer, y otro hermano, éramos cuatro de escuela. Y llega papá, y yo le vi a papá, rarillo y rarillo, y ya me dice, vea, no lo voy a poner a la escuela a usted, porque usted es el que me ayuda a mí. Viera qué cosa, yo me puse a llorar de una vez, tenía once años, y yo andaba, dice, ¿qué es usted que me acompañe y que trabaja conmigo? Me compré un cuaderno, un cuadernillo y lápiz, para que yo fuera haciendo algo. Entonces, cuando lloré como tres días, no me haga vergüenza decirlo, como tres días de llorar, porque yo quería ir a la escuela, y no pude convencer a mi papá, de ninguna manera. La cosa es que ahí me quedé, los chiquillos llegan a la escuela, la maestra que vino, había salido de sexto grado en Guasimala. Y el señor, ese hermano, a leer y a escribir, buena, buena muchacha, a escribir, una muchacha nueva, pero muy inteligente ella, muy buena. Y esa casita de la escuela de la Guaria, ¿es esa misma que está ahí todavía? Esa es la renovada. Sí. Ahí la renovamos. En el mismo lugar, ahí saliendo. En el mismo lugar, pero no, ahí no fue antes de nosotros llegamos a vivir, fue en la finca abajo, un bajo, le damos un asciente de agua, la finquita, y salíamos allá por donde está la iglesia de la Guaria. Y después mi papá hizo la casita arriba, pues pasaba la calle, siempre vivíamos allá en un bajo, y allá, cerca de la, tenía un cafetal, y cerca de la casa, nos hacía un bajo, y su papá un huequillo, y un asciente de agua, y una pila grande de agua, y juntábamos en agua. La cosa es que, y ahí allí, yo me quedé sin escuela, tenía ganas de ir a la escuela, pero, entonces cuando venían los chiquillos de la escuela, yo corría a ver qué les había puesto la maestra, y si le había hecho rueditas en el cuaderno, yo las hacía también. Porque eso es lo que le ponen a los chiquillos de primer grado, rueditas, y ya comenzaron a hacerle uno, el uno y el dos, y todo lo que ellos hacían, yo lo estaba haciendo en el cuaderno, y fui aprendiendo igual que ellos, sin ir a la escuela. Aprendí a leer, y aprendí a escribir, y aprendí a sumar. En la casa. Y así, ya después, ya, hicieron más, hubo más gente allí, pero ya, yo me hice más grande, y allí, mi papá nunca me mandó a la escuela, yo me quedé así. Pero, mi mamá, tenía un fogón de, de, como esto, lo que llamábamos fogón, y tenía unas piedras para sentar las ollas, y ahí metían la leña por el mecho, las piedras, y esa era el fogón y para cocinar. Y, 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 y hacía una cenicita, la ceniza, era un cajón, lo que le llenaban de tierra, y, y, y así hacía una ceniza de la leña, parejitito, y yo era que quedaba muy finita la ceniza. Entonces yo con el dedo comenzaba a escribir. Mi mamá ya me enseñaba la letra, porque mi mamá había salido de primer grado de la escuela. Y entonces, ya sabía, había aprendido bastante, porque de primer grado en esos tiempos algo sabía. La cosa es que allí fui aprendiendo más, y aprendí, y aprendí a leer bien y a escribir. Bien no, pero, por lo menos yo leía lo que venía un cuaderno, las comas y los puntos, eso me lo brincaba, porque no sabía para qué era. Yo tengo curiosidad, Gerardo, ¿cuál escuela era esa? Donde usted, ¿cuál escuela era donde usted? Esa escuela fue fundada en 1946. Ajá. Sí, sí, ahí veo que el escudo dice, sí. Sí, algo así. Y, ¿usted también nació en Monteverde? Muy bien, supongo que. ¿A quién nací? Y aquí voy a morir según. Si la donna lo deja. Cuando, escuchándole a ustedes hablar de la experiencia de la escuela, me parece a mí que, en direcciones muy diversas, muy distintas, era un referente muy importante, ya sea porque iban sus amiguitos, o porque iba su hermana. Cuando ustedes ven al Monteverde de hoy y ven que no solamente tenemos una escuela, sino varias escuelas, ¿qué le genera eso? ¿Qué le hace pensar? Que este lugar ha evolucionado bastante y que como se fue poblando, cada día más gente, más gente, entonces hubo más, bueno, más necesidad de escuela, porque una sola escuela quedaba muy larga de una distancia a la otra, porque la primera escuela fue en Santelena. A mí me parece que la primera escuela fue en Cerro Plano. Fue en Santelena. Santelena. Y después se hizo una escuelita en Cerro Plano, que es por ahí por donde está el Hotel de Liconia. Allí don Rafael Vargas donó un terreno, hicieron una escuelita y una iglesia. La iglesia, la primera iglesia, fue allí donde estaba el de Liconia. Y la escuelita estaba abajo, donde está la escuela de Santelena ahora, allí se hizo una escuelita pequeñita, y la iglesia estaba abajo. Qué bien. Yo había escuchado conversaciones con otras personas de aquí de la comunidad, que en esta zona, en un momento dado, hubo una escuelita, ahí por donde, más arriba de donde está la pica de Eric Rothbard, que se llamaba esa zona La Calavera. Eso era el antes de la que sepa. Sí, pero La Calavera es aquí adentro. Era muy adentro y... Sí, había varias familias aquí, pero no había escuela aquí. La escuela, después de la escuela de Santelena, esa es la escuelita de Cerro Plano. Aquí vivían... Yo les voy a contar un poquito más de lo que les estaba contando. Las gentes que vivían aquí, eran muy vagabundos para... Lo que hacían era... Habían cortado la montaña, porque la montaña la botaron para ser potrero y todo, pero después eran casas de los charrales, había un matón que le decían Curia. Entonces, ¿ustedes no se acuerdan? Eso crecía mucho en el potrero y se perdían. La gente lo que hacía era hacer guaros contrabando y irlo a vender a algunas partes. Esa es la manera de hacer dinero. Guaros clandestinos. Y ahí fue donde aprendimos nosotros. Escuchándole hablar de que usted ha pasado su vida aquí en esta comunidad, escuchándole de la infancia, ese movimiento que usted hizo de aquí, de Monteverde a San Luis y después a La Guaria, y vos que has estado aquí en Monteverde, en general, todo el tiempo, ahí en Cerro Plano. Pero, ¿cómo ha visto la evolución de la comunidad? El Monteverde de los años, no sé yo, de los años 80, el Monteverde de los años 60, ¿cómo era ese Monteverde? Bueno, no sé cómo explicarle, porque antes era como muy pobre, de que no había tanta gente aquí en lo que es Monteverde. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, que yo venía a dejar a mis hermanas, que venían a trabajar aquí a Monteverde, donde vivimos, que era lo que había, era pura montaña. Era todo eso. Y de ahí en adelante fue creciendo, creciendo, creciendo hasta... tal vez como está ahora. Pero eso hace ya bastantes años. Y esto ha crecido demasiado. Desde ese tiempo a esto, ha crecido mucho. Con bastante gente. Porque yo me acuerdo cuando estaba en la fábrica, que yo venía con puentes a vender leña aquí a la fábrica. ¿Usted acuerda? Cuando tenía una... Se llamaba carreta. La caldera. Que cuando era eso, no había muchísima gente. Había poquito. Y de ahí en adelante ya comenzó a prosperar más, y más, y más, a llegar más bien. ¿Y usted educarnos qué le cuenta? Yo le cuento un poquito más de mi vida. Yo me crié en la Guaria y me casé en la Guaria. Y tenía dos hijos y medio cuando me vine y vivía en Monteverde. Sí, le faltaban como tres meses a a mi esposa para tener el tercer hijo, que es Adrián Méndez. Ese nació aquí, ya venía en el grado de allá. Y yo llegué aquí a Monteverde en 1952. Un año después de que llegaron los cuáqueros acá. ¿Llegaron en 50 o en 51? Sí, 51, 52. Yo llegué en 52 porque cuando pasaron los primeros cuáqueros por la Guaria, nosotros estábamos allá. Yo... apenas estaba recién casado y ahí nomás yo me vine a vivir aquí porque allá me dolía mucho la cabeza, el sol, la calor de la Guaria me molestaba y todos los días me dolía la cabeza y apenas se bajaba a la tarde se me quitaba la hora de cabeza. Yo le decía a mi papá, yo cuando apenas pueda me voy a vivir a Santa Elena. Cuando yo era Santa Elena, Monteverde todavía no existía. Es el nombre. Santa Elena. Y de verdad, me vine a vivir a Santa Elena y el dolor de cabeza que yo tenía se quedó en la Guaria. Nunca me volvió a molestar nada. Parece que era algo psicológico. Yo decía, yo nací en Santa Elena y yo quiero irme a Santa Elena porque cada fresquito aquí me molesta la calor. Y dicho y hecho, fue, así fue. Y aquí estoy contando el cuento, ya tengo algunos añitos encima, ya mis hijos se criaron, tuve cuatro hijos, tres varones y una mujer. Ya todos son adultos, bastante viejos. Mi hija, que es la menor, tiene 50 años, cumplió el 15 de mayo, este 15 de mayo que pasó, cumplió 50 años, que es la última de los hijos. Y aquí estamos, estoy con mi esposa, solitos, mi esposa padece mucho, mi esposa se llama Dubina Cruz, pero todo el mundo la conoce como Doña Vita. y ella padece mucho porque ella es obesa, si es gorda y padece desgaste en las rodillas y entonces camina con una andadera, poquitos, y le duele mucho. Ahora estos días que pasa la luna llena, a ella le duele mal el desgaste, todo eso. pero ahí estábamos los dos, las dos personas. Para contarles un poco más, un hermano mío se vino un poquito primero que yo, de la Guardia, ah, bueno, mi papá compró una finca aquí en, se llama La Lindora, y nosotros todavía estábamos allá, compró una finca, que es donde está la escuela de La Lindora, esa finca toda esa era de mi papá, y allí tenía un cañal y mi abuelo tenía un trapiche porque ahí vivía a mí. Mi abuelo volvió, se vino de San Luis, ahí a La Lindora, porque San Luis era muy bajo y ya aquí, ya la gente salía más y entonces, para estar cerca de él, le veía más gente, vino mi abuelo de San Luis porque mi abuelo tenía una finca grande, pero la verdad es que lo que tenía eran yevos, puros caballos, y casi no tenía un poquillo ganado y mi abuelo nunca trabajó mucho, los que trabajaban los hijos y no eran como muchos trabajadores, lo que les gustaba era andar montado a caballo, amanzando mulas y burros, que era lo que tenía mi abuelo. Yo hago como 90 mulas de yeguas de Pilarán y las metieron ahí a San Luis y trajeron un burro y las yeguas con el burro salen las mulas. Y entonces tenían un montón de mulillas y machillos y lo que llaman machos. Y eso es lo que hacían dos tíos, Pepe Méndez y Víctor Méndez que eran mis tíos, solo los dos tíos tenía ahí, pues, eran viajantes de tías. Y ellos lo que hacían era amanzar los de los mulillos de esos y eran unos mañosos para venderlos y después se vinieron a vivir ahí en la lindora y allí papá vendió esa rinca allí y yo me vine para acá. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó el nombre de Monteverde? El nombre de Monteverde le voy a decir porque cuando ustedes entraron aquí todavía no se llamaba Monteverde cuando entraron en Cuájero. Ya yo estaba viviendo aquí cuando nosotros veníamos aquí a Javier y de una escuela otro el papá de Javier y tenía un trapiche aquí al otro lado. Javier también. Los dos se llamaban Javier. Sí. Javier Junior y Javier. Senior. Sí. Javier Senior. Y cuando eso como ustedes aquí llegaron los cuáqueros en 1951 y yo creo que ahí nomasito como un año después ya esto se llamaba Monteverde le pusieron nombre porque como esto era fresquito cuando llegaron los cuáqueros aquí yo digo cuáqueros porque así le decíamos a los americanos ¿verdad? Ellos llegaron no sé a Alabama donde venían que aquí allá era menos vegetación que acá y al ver los bosques todos fresquitos y verdecitos aquí pusieron Monteverde y yo escucho que yo recién llegando aquí a Monteverde a Santa Elena ya comencé a escuchar que aquí era Monteverde y Monteverde ya llamaban aquí a Santa Elena y así es porque mucho de Santa Elena es allá y Monteverde pero Monteverde es el distrito ¿verdad? eso es lo que llamamos ahora Monteverde el distrito pero eso fue como en 1952 ya se llamaba ya sonaba el nombre Monteverde que bien que bien Gerardo cuando nosotros hemos hablado mucho de la carretera ¿verdad? y la gente siempre habla de la carretera y yo veo fotos de hace 65 años de lo que es hoy la carretera pero ¿cuál es tu relación con esa manera de cómo esta carretera se ha ido desarrollando? ¿cuál es tu relación con esa capacidad que tenemos hoy de salir más fácil que hace 40 años? porque eso es bueno mucho mejor que porque antes yo recuerdo que cuando ellos entran tenían que entrar con un carro de ¿cómo se llama? que tenían que tener un wincher para porque no podían subir aquí arriba por el camino que querían y después de mucho tiempo de eso que ya había más más gente y más cualquier de aquí y ahí no sé seguro había más plata o no sé qué porque pagaron que entrara un tractor para hacer ya un camino nosotros cuando nosotros veíamos un tractor o vivimos en la 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 niveladora nosotros nos quedamos a esos taiticos llevamos viviendo esas cosas tan raras que no se nunca había visto nada lo hicieron de tierra era pura tierra y ya eran unos barriales grandísimos porque de bueno todo de ¿cómo se llama? sarmientos todo para acá era pura tierra todo y los cabros tenían que venir tenían cadenas encadenados para poder subir aquí arriba ya cuando comenzaron a hallar poquitos de pieza el arco entonces ya comenzó a comprar carros y ya a subir más aquí arriba y ahorita que ya tiene una parte de pavimento hasta montañas ¿usted recuerda el primer viaje que usted hizo en ese carretero? ¿tiene una parte de pavimento de pavimento de pavimento este no no lo recuerdo pero cuando cuando hicieron cuando los carros empezaron a caminar a jala sin con pinche en las puestas porque no fui yo pasaba por ahí a caballo porque yo iba a caballo con mis hermanos porque yo estaba yo iba de aquí donde se entreguen a guasimar a vender dulce porque nosotros teníamos el caprichi nosotros hacíamos todo eso entonces yo iba allá a caballo después cuando yo me monté en un bus cuando eso le decíamos cazadora porque no era bus no sé todo le decían cazadora cuando yo me monté en una de esas hasta que temblaba miedo porque yo nunca me había montado una de las hojas pero todo todo bueno era era tan bonito antes tan bonito yo lo recuerdo que ahora ya y la verdad es que llega cualquier cosa pero si este el camino ha progresado un montón y pienso bien y la gente en el bus que llevaba la gente en el bus como ahora si pues ven que es que antes no era serrique usted iba a a una mutería a comprar sus cosas para comer bueno el diario que decimos nosotros ahí no había un salveque ahí lo que usted llevaba era un saco y un saco de esos que decían antes un saco este ganguache exacto si de esos y usted echaba todo el vial y usted lo amarraba apenas así una puntita y al hombre lo que no se se no hay y eso era lo que ya al poco tiempo ya comenzaron las alturas ya se usaba esto ya era un poquito más una disqueta ya más llevada y ahora ya ya son cá son puertas son pero antes si usted no llevaba un saco usted tenía que comprar interesante debemos volver a esa parte quizás si tenemos menos bolsa plástica hay algo que a mi siempre me ha llamado la atención cuando uno se para frente al banco central en San no sé hay una escultura muy hermosa que que prácticamente es como un retrato de la sociedad costarricense en un momento dado de su historia pero la gente no tiene calzado la gente no tiene zapatos ¿verdad? ¿qué me puede decir usted de eso? el escultor veía a la gente sin zapatos no había zapatos que la la cultura de 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 los títulos comenzó así una gente campesina y la gente campesina bueno si acaso tenían zapatos fue muchos tiempos después ¿verdad? pero la gente siempre andaba descalza sin zapatos porque no había en esos tiempos y comenzando la Costa Rica del pasado era era pura gente campesina y entonces todo el mundo andaba descalzo porque los caminos eran de tierra de por barro como lo dice Gerardo y entonces yo me crié como la edad de 12 años me compraron el primer par de zapatos porque yo trabajaba con mi papá y allí en la guardia donde trabajábamos había muchas terciopelos toda venenosa flebra venenosa y papá me dice le voy a comprar zapatos para que trabaje conmigo en el monte porque peligroso que me mordieran una flebra pero si la gente la mayoría de personas andaban descalzos para un ejemplo el abuelito mío y el papá de mi mamá se murió descalzo dice que cuando se casó compró un par de zapatos y se los puso y llegó de la iglesia a la casa y una vez se los quitó y se cargó los zapatos para toda la vida nunca más se los volvió a poner y caminaba desde llaman cabecera de cañas hasta la guardia donde nosotros vivíamos descalzo y caminando las uñas de los dedos gordos eran como las uñas de cachiporra cachiporra fue un señor ustedes no están ninguno de ustedes sabe la historia de cachiporra voy a contarles un poquito de cachiporra cachiporra era un señor se llamaba solo me acuerdo que se llamaba Elías Elporras pero nadie lo conocía por Elías Elporras él nos dijo a nosotros a mí me dicen cachiporra y así me tienen que llamar sólo así entiendo mi nombre él era un señor que llegó aquí a Santelén hace hace como unos 15 años que él llegó aquí a Santelén y nadie lo conocía y llegó y pasaba por las casas le decía usted no tiene familiares en algún lugar que quieran mandarle una carta y decía ¿cómo va usted a llevar una carta? yo puedo ir y llevarse y se quedaba en la casa y uno y le daban comida y le hacían una carta y se la llevaban y duraban como dos meses y llegaba la carta de la persona la entregaban era como lo que llamaban lo digo errante él andaba por todo costa rica y tenía y andaba descalzo dando la historia suya ese señor andaba descalzo y tenía los talones que era un cuero amarillo así con el color de ese perro así parecía una suena de nylon un nylon amarillo plástico así tenía los talones ya no le entraba ni las espinas porque de tantas caminadas ya tenía un callo las uñas de los dos gordos no las tenía y ese señor ahora que era la seña de cachipuera ese señor sacaron una historia que él una vez se fue por aquí por Peñablanca a salir a San Isidro si por donde salía a Huipo y sacaron una historia un chile un chiste que el chipuera se perdió y nunca volvió a pasar dijeron que el tigre se lo había comido en Peñablanca y que Wilbur Windon se encontró los talones que era lo que no se pudo comer el tigre y uno cayó así bueno para seguir un poquito para contarle un poquito más le estaba preguntándole a Gerardo de la carretera el camino de todo eso cuando nosotros vivíamos en la guaria que estábamos en la orilla de la calle cuando entraron los dos primeros jeeps que pasaron por la guaria dejaron una carreta cerca de la casa no recuerdo parte de la casa porque papá había un plancito así enfrente de la casa y le pidieron permiso a mi papá para dejar la carreta porque ya venían demasiado cansados de venir poniendo piedras en el camino porque eran piedras y piedras y lo que hacían era arrancar piedras y tapar una parte para que el jeep caminaba bueno yo creo que un chiquito de dos años caminaba más que como podía caminar los jeeps en ese tiempo era horroroso el camino solo carretas y las carretas se trepaban por encima de la piedra y bajaban y su pobre huella y las pasaban y eso fue tan duro para los que entraron aquí primeros carros que el primer bueno yo no me acuerdo cuál fue el primero pero en los primeros nosotros estábamos el día que llegaron los dos primeros carros a la guardia nosotros como dijo Gerardo oíamos un ruido no sabíamos que era y era que venían como venían tan despacitito hasta que ya vien viene un carro dos minutos como dijo Gerardo asustados como venía un carro con un camino tan malo y de verdad venían dos jeeps y uno creo que era Hewitt el otro no recuerdo si era Ciso Ciso que vivió aquí y la cosa es que allí dejaron una carreta y se vinieron como una porque un carro tenía que venir yo ande el otro a jalar porque era tan demasiado tremendo de camino y ahí como poco a poco lo fueron porque ese camino legalmente lo arreglaron los cuáqueros todo todo desde Guasimal para arriba hasta aquí porque eran parriales y huecos y bien demasiado angosto y para poder traer las cosas que trajeron los cuáqueros aquí tenían que ir arreglando el camino y arreglando así yo me acuerdo que ya cuando ellos vinieron aquí llevaban unas cuadrillas de gente de aquí de Santa Elena a peones arreglar y para ir aterrando echando piedras y ahí parte abriendo con palas y picos hasta yo trabajé allí yo trabajé voluntario y cuando bajaban de aquí y pasaban por la guardia porque seguían para abajo entonces nosotros íbamos de voluntario ahí con palas a ayudar a aterrar el camino a aterrar recién fuera porque así era a tapar las piedras grandes porque no se pueden arrancar hasta que el primer tractor que vino fue de Jiu Jiu fue el primero que entró con un tractor y vino arreglando ese camino desde abajo hasta aquí arriba y yo me acuerdo que el nado Stone pasaba por la guaya y me dijo una vez usted me puede ir a ayudar a pegar el huichir como dijo Gerardo de los palos de los troncos del camino porque la cuesta del cafetal que llamaban de un señor de Raín Rojas era una cuesta resbalosa y así parada y una vuelta y era pura tierra y era barrio entonces yo me trajo me traía de la guaya y yo venía hasta cierta parte y ahí venía me agarra el palo está el palo a pegar el cable y ahí se repara el camión un chipón rojo que tenía Stone después le pusieron un brazo para repartar postes y ese era el primer el primer chuche que entraba Stone aquí y entonces yo venía hasta le llamaban la cuesta blanca que ya salían aquí arriba ya ahí era era parejo donde estaba ahora como en la finca Miriam Orguedas y yo me venía parábamos a pie y varias veces vine a pegarle el guinche de los palos para subir porque eso era un calvario para la gente que subían aquí con esos carros y era la única manera que tenían para subir las cositas que podían meter para arriba porque eran tan difíciles yo pienso que todos los que vinieron aquí y los que se han muerto quién sabe de dónde estarán porque les contaron todas las penas que tenían en la vida sí porque fue un calvario tremendo que se echaron a Monteverso y gracias a Dios Júber que entró con ese tractor y a Júber no le pagaban yo no sé si aquí la comunidad de los cuacros le daban para el diésel para que trabajara pero para abajo no le daban si acaso agua cuando pasaban por las casas allá por ahora oiga y hoy estamos sentados aquí en el Instituto Monteverde una organización que se creó en medio de toda esa historia que ustedes están contando en 1986 este año vamos a celebrar 30 años del Instituto 13 30 30 años sí sí ya somos una institución un poco adulta ya estudiando mayor de edad algún día contaremos 100 y yo me hago la pregunta bueno ustedes que nacieron aquí que han vivido toda su vida aquí que han visto cómo el pueblo se ha venido desarrollando en muchas áreas educación la clínica la carretera el turismo las reservas cuál es cuál es el conocimiento cuál es la relación que ustedes tienen con el Instituto ¿verdad? ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo podemos nosotros seguir creciendo? no sé uno a la vez no pueden hablar de dos no entiendes bueno venían decían aquí venían no sabíamos si eran biólogos o estudiantes que venían yo no sé si aquí daban español en ese tiempo o no sino que eran nada más biólogos que venían que quedaban aquí como la estación biológica que está por allá por Cerro Plano arriba escuchábamos que el Instituto de Monter había una parte de una casa que se llamaba el Instituto era una casa algo pequeño que hicieron y comenzaron a venir estudiantes que era lo que nosotros escuchábamos de eso es lo que yo tengo tengo la primera idea que los estudiantes que comenzaron a venir aquí nuevos en el tiempo era para aprender o hacer estudios de biología o cosas así era lo que nosotros teníamos esa idea ¿y vos, Gerardo? bueno, ya hay desde que el Instituto empezó todo este se, yo caminando bien era muy muy poquito pero poquito a poco iba creciendo y creciendo a estos momentos ya yo tengo un montón de años de estar aquí y desde que el Instituto empezó que empezó ahí ¿cómo se llama? aquí abajo por la fábrica yo entré a trabajar y desde que yo entré a trabajar hay estudiantes hay llegaban poquitos y ahora son montones los que están llegando y espero que lleguen más todavía para mí ¿ustedes ven alguna relación de la presencia del Instituto aquí en la comunidad y el desarrollo sostenible de la comunidad? claro que sí así es yo pienso que el Instituto no es que pienso es que el Instituto desde que se se fundó acá se ha abierto en muchas áreas que ha bueno comenzaron como dice Gerardo poquito pero ahora el Instituto tiene se ha abierto a las comunidades de diferentes formas que ayuda a una comunidad en una cosa allá en otra tienen participación acá y vienen esos grupos de personas dan trabajo aquí a la mucha perrona y entonces ha sido algo muy importante para Monteverde porque cuando yo en 1986 yo trabajaba aquí en la fábrica cuando comenzaron a construir aquí en la fábrica una casa bien mejor que están construyendo una casa y pasaba todos los días por ahí y estamos ahora y si usted piensa en los en el Monteverde de hoy en los jóvenes que serán los sustitutos nuestros en esta jornada ¿verdad? ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a los jóvenes? a los jóvenes bueno lástima que que muchos jóvenes ahora no aprovechan las oportunidades que se les da del estudio y y vivir en una comunidad que podía podía vivir mejor porque muchos jóvenes como dijo Gerardo al principio no no aprecian la vida ni quieren estudiar estudiantes jóvenes desde la escuela ya los chiquillos se hacen vagabundos salen de la escuela y van al colegio y no quieren ir a estudiar yo conozco muchas situaciones como la que dice Gerardo porque yo tengo un nieto que dejó el colegio de Santa Elena y se fue a estudiar a San Rafael y no llegaban a San Rafael sino que se metían por una finca y llevaban a comprar meneitos y carajadas para comer todo el día hasta que venía el bus en la tarde vuelvesen a venir no es un nieto mío y la mamá no se daba ni cuenta ni nada y era un San Rafael y hasta que un día mandaron una nota como dice Gerardo porque Carlos Mario no aparecía en la escuela que fallaba tanto se iban como tres o cuatro a una finca y hacían lo que les daba la gana perdidos y yo pienso que los jóvenes ahora debían de aprovechar todas las oportunidades porque yo lo digo yo aprendí a leer yo tenía yo deseaba aprender bastante pero no pude al revés de como era Gerardo Gerardo no quería yo quería aprender y yo por el trabajo que mi papá ya en una finca ahí me quedé trabajando y jornalero toda la vida y aquí estoy como un tronco viejo pero para los jóvenes que hay gente joven bastante debían de aprovechar la oportunidad porque los jóvenes son el futuro del mañana no sabemos nosotros ahorita vamos terminando cada uno su vida nos vamos yendo y los jóvenes que van creciendo hay muchas muchas expectativas diferentes no aprovechan son poquitos los que estudian y el que estudia tiene la oportunidad de vivir mejor de tener una vida diferente pero el que no quiere estudiar se hacen viciosos drogas licor bueno todas las roban y hacen lo que quieren pero menos estudiar y a uno le da lástima porque la vida hay que aprovechar y la vida es muy bonita vivir en una comunidad yo quiero mucho Monteverde aquí nací y quiero morirme aquí y yo quiero que este lugar cada día sea una comunidad buena como era al principio que era de la gente sana y todo eso y ahora ahora hay tantas cosas que ya desde que se comenzaron a meter las drogas todo ha cambiado y la vida de los jóvenes es una vida incierta para muchos no para todos y vos Gerardo ¿qué puedo decir yo en eso? de que uno este habla con muchas personas lo hacemos ahora y hay uno que pueden hacer ellos que pueden seguir la vida de ellos y ellos lo que dicen eso no importa de por sí ahorita lo morimos hay seguimos así como estamos de por sí yo sé que yo puedo ir a trabajar y puedo agarrar lo que yo me gano y lo que me voy a disfrutar nada más porque como lo explicara ellos no piensan en un futuro sino que ellos piensan en el momento que ellos están entonces la verdad yo me pongo a pensar a una persona así no hay que poder al final porque ellos no aceptan lo que le dices porque bueno yo no sé también porque los padres de ellos debían de tener algo de hablar con ellos y decirles las cosas como son porque yo me recuerdo que antes nosotros lo que los papás se nos decían y eso teníamos que hacerlo y eso era y ahora no ahora si si ellos hablan un poquito con unos hijos también le pegan entonces mejor quedarse un cañón no hay señor porque ellos son son personas o yo he visto muchas personas que llega uno a Santa Elena y les dice este ¿por qué no vienen a Johanna a hacer tal cosa a la casa o algo no tengo tiempo porque es un trabajo pero si a ellos le dicen vamos a tal hotel para que tienta cama suba y haga unas cositas y digo ah sí sí ¿cuándo voy? mañana ahorita esas son las cosas que a ellos le gustan ellos salen de ahí y ahí se van a hacer ellos ¿qué? a fumar a tomar barro a hacer tantas cosas que yo como pensaba que hacen que ellos no 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 escuchan mucho pero ya la experiencia que uno tiene ya uno ya sabe como como es más o menos todas las cosas uno les explica a ellos que pueden hacer Francisco ¿puedo hacer una pregunta? sí sí eso iba a decir que tenemos ahí unos 5 o 7 minutos para preguntas entonces quiero abrir el foro para ustedes lo que hemos aprendido también de esta noche es que las notas funcionan las notas funcionan no 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 me gustaría hacerles una pregunta acerca de otra parte de la vida aquí en Monteverde hoy tenemos una municipalidad tenemos instituciones del estado ustedes hablaron de que se hizo una primera escuela en Santa Elena en Cerro Plano que en La Guardia y una iglesia en en Cerro Plano fue el primero entonces y pero cuando llegaron los cuacros que iban haciendo el primer camino es Hubert por si solo prácticamente entonces de ese de ese tiempo de antes cuando ustedes hicieron sus padres y abuelos hicieron primeras escuelas hasta llegar al pueblo de hoy con varias instituciones estatales con la caja con delegación escuelas y la municipalidad en sí hay toda una historia y como fue eso como como iban desde los primeros momentos hasta lo que tenemos hoy desde el punto de vista del desarrollo político y instituciones de la zona voy a hablar un poquito porque en el principio al principio las escuelas primeras escuelas no el gobierno no daba nada sino que lo hacía la comunidad los padres de familia se organizaban y hacían decían vamos a hacer una escuela porque hay bastantes alumnos bastantes niños y se necesitan la escuela pero había que ir a San José la gente como decimos a pata pelada a ir a hablar con aquellos tiempos a hablar con donde es el ministerio de educación era bastante difícil llegar la gente era éramos campesinos casi todos y bastante sencilla gente muy sencilla muy humilde y le daba vergüenza ir a buscar un político porque ya en esos tiempos ya habían políticos ya existía el ministerio de educación para como yo les conté que se hizo en la guardia se organizaban los padres de familia y decían bueno vamos a rajar madera porque uno decía bueno yo tengo un árbol allí lo cortamos y se rajaba con una sierra de mano que yo trabajé rajando madera con una sierra de mano para sacar las tablas hacer el piso y los los halcones de estos que se sostenía la madera el techo todo eso todo eso era madera casi todo era redonda madera redonda desde la montaña entonces los vecinos se organizaban y hicían las primeras escuelas y ya un tiempo más después ya había gente que ya tenían un poquito más de amistad y un poquito más de preparación para ir a hablar al ministerio de educación y lo que les daban era el sim el techo nada más y el resto tenía que ponerlo en la comunidad así se fueron los primeros en ese tiempo municipalidades aquí y puntarela sería la primera municipalidad que hubo para esta zona y aquí ni los tomaban en cuenta nada porque esto era un rincón aquí reafundido que los que vivían aquí casi los veían como indígenas era pura montaña pura gente pobre campesina y para mandar un maestro yo le conté les conté antes que la primera maestra que vino a la guaria era una muchacha de sexto grado que nació en Guasimal y ella sacó el sexto grado y la mandaron de maestra a la guaria una muchacha joven muy buena muchacha y enseñó a todos los chiquillos a leer y escribir que yo aprendí por ella no porque ella me dio la clase a mí porque lo que los chiquillos veían en el cuaderno yo lo iba haciendo y les preguntaba a mi mamá qué es esta letra y cómo se llama la otra y así pero ellas el ministerio de educación en ese tiempo era muy difícil aquí ya después ya comenzaron cuando se hizo la escuela de la Santa Elena que ya porque comenzó la escuelita primero en Cerro Plano no primero la Santa Elena pero era allá donde está el uricentro ahora y después se hicieron una escuelita aquí en Cerro Plano y la gente casi toda la gente en la escuela de Santa Elena cuando la hicieron donde está la escuela ahora había un señor don Fermín Torres y don Buenaventura Torres dos hermanos y y ¿quién era otro? había otro señor ¿cuál es el señor? ¿ah? ¿el señor? ¿el señor? ¿el señor? ¿el señor? ¿el señor? sí, el señor juin Hidalgo juin Hidalgo donó el terreno donde está la escuela de Santa Elena y donde está la plaza Santa Elena todo eso lo donó un señor cuando eso la tierra era más barata aquí y la gente no era como ahora son pegados que un pedacito de tierra una cuarta de tierra no se la dan a nadie no que decían si iba a hacer una escuela para la comunidad y donaban un terreno y eso es don juin Hidalgo o no el otro donde está la escuela de Santa Elena que es grande pero ya tiene un pedazo de montaña de la escuela donde está la plaza de Santa Elena era de don juin Hidalgo esa gente donaron Fermín Torres ellos hicieron entre ellos y cuando eso se hallaron esa gente iban a San José entonces ya les daban materiales costaba muchísimo los materiales porque recuerda como eran los caminos de horrorosos y ya aquí para encontrar un carro grande el edificio solo carretas pero la cosa es que aquí estamos poco a poco se fueron haciendo ya después del camino que se fue ya comenzaron a arreglarlo ya por parte del ministerio desde el MOC que llaman ¿verdad? y por parte de Punta Arena que venían y pasaban una pasadilla pero aquí legalmente yo lo digo con toda la boca abierta Huber fue el primer de ese señor que vivió aquí y el que hizo este camino estaba en Aguasio el de de la Lindora se hizo un camino el camino donde estaba en la Lindora era por una loma ¿ustedes se acuerdan? había una escuelita en la Lindora que estaba en un cerro y después Huber vino y el hizo el camino donde estaba la escuela de la Lindora y lo echaron parejo y no tenía que ir uno así bajando cerros y subiendo porque los caminos antes se hacían solo por las lomas porque por los lados eran muchas peñas y todo entonces la gente hacía el camino por las lomas ahí bajando y subiendo otros cerros y Huber vino ahí en la está en la torre que hay en la Lindora abajo allí se vino y hizo el camino por la escuela de la Lindora en la iglesia de la Lindora y vino a salir al mismo camino pero adelante y lo dejó parejo y él lo hizo todo de bolsa de los gringos aquí porque cuando el gobierno no daba pero yo creo que ni ni el 10 le daba a Huber y sabía que había gente y sabía que había gente no se sabía que había que había venido un grupo de cuáqueros que estaban aquí cuando llegaron los cuáqueros aquí y el gobierno se dijeron cuenta que había venido una colonia de cuáqueros que estaban aquí y todo eso se hablaba pero era muy poca la ayuda que tenían yo me acuerdo en los barriales aquí por donde estaba vivía al final Ramón de Arguidas que había una trepada que para jalar las carretas hay fotos muchas de esas donde estaban la gente metidos hasta aquí en el barrial y tres cuatro yuntas de huellas sacando una sola carreta por una cuesta así para arriba y un solo barrial eso era triste y difícil pero poco a poco las comunidades como usted decía bueno ya la municipalidad comenzaron a ayudar a Punta Arenas un poquito porque es poco lo que a Punta Arenas lo que ayudaba a Monteverde en municipalidad es poco porque aquí cuántos puestos se van y todo eso se iba para Punta Arenas y se iba para Punta Arenas y para meterle camino todavía es así esta municipalidad que está en Santa Elena este consejo municipal están pegados como decir Punta Arenas es la mamá y aquí esta municipalidad es del hijo y si quiere le doy chupón y si no aguanto muchas cosas no se pueden hacer porque el dinero lo tienen allá y aquí el presupuesto que dan casi no alcanza el presupuesto es el mismo dinero que se vaya aquí de impuestos y todo eso va para Punta Arenas y allí tiene que devolverse para Santa Elena para la escuela para la escuela para la municipalidad Monteverde para el consejo de aquí y son costos y costos para poder hay dinero en Punta Arenas que tienen más de 5 años de estar allí para terminar un caso de cemento por el cementerio a salir allí a las horquillas donde termina el pavimento que es un pedazo del cementerio hay más de 4 años y este consejo que salió ahora de la municipalidad de Santa Elena no pudo sacar esa plata ahí está y Punta Arenas ponen una trada ponen otra y ahí está el dinero que ellos están sacando los intereses y el dinero cada día se devalúa más porque el colón cada día va para menos eso es muy difícil las municipalidades ahora hay lugares que ayudan mucho en las municipalidades madre a los cantones a los distritos como acá pero nosotros vean esta carretera cuántos años tiene yo me acuerdo más de 30 años de que se va a hacer la carretera de Santa Elena a Guasimalo bueno ahora es de Guasimalo pero que eso 18 kilómetros y medio que es lo que hay de aquí de Santa Elena a Guasimalo cuatro o cinco años estuvo este consejo municipal y el poblado de Francisco Vargas de ir hasta tres veces por semana a San José al consejo al MOV al Conavi y una cosa y otra y que aquí ya bueno se cree que en este próximo año se pavimenta dice la historia no lo dirá yo le dije yo fui varias veces porque yo estaba en el consejo municipal y ahora ya yo salí y fuimos varias veces a la casa presidencial al Conavi al MOV al Ministerio de Ogras Públicas y yo allá le decía yo no quiero morir yo quiero ver la carretera de Monteverde a ver si acaso se le escondó en el corazón como decirle a ese vaso de agua nadie pone cuidado afuera así en chunotillitas esto se aprueba esto lo vamos a aprobar en la carretera se les va a hacer ahoritita está la carretera se viene uno y se vuelve a quedar ya los viejos tontos ya los dejamos contentos así es así es afuera los políticos no hay que creer políticos le dicen a uno vean cuando van a haber unas elecciones como llegan aquí nunca llegan y cuando van a haber unas elecciones comienzan a venir todos para que den votos sigue el voto para fulana tal de presidente y viene el candidato esa carretera no hombre eso Ligeritito se lo hacemos apenas llega a la presidencia le tapa a los oídos es que Ligerito Ligerito no llega no me sé si quería hacer una pregunta yo había leído buscando un poco historia de Monteverde yo encontré un artículo que decía que cuando los cuáqueros llegaron había una antes de ellos había una compañía minera que estuvo haciendo aquí exploraciones y bueno al final decidieron no hacer ninguna extracción ¿recuerdan ustedes algo de eso? ¿es mentira? porque yo solo encontré un artículo que lo mencionaba y me quedó la duda y nunca nadie más lo menciona yo tengo recuerdo de la guaria que hacía había una mina pero aquí no no porque nunca escuchamos de que aquí apareciera un mineral de que hubiera una empresa o una una compañía que viniera con deseos de sacar oro aquí arriba no pero abajo si hubo una mina que fue muy explotada la mina de Guasimán que se llamaba y de hecho creo que se llamaba Guasimán Land Company ajá si Guasimán Land Company pero los terrenos no se los confiaron a la a la mina si bueno la Guasimán Land Company fue uno de los derechos que el gobierno de Costa Rica le concedió a Mario Cooper Keith cuando hizo el perrocaril al Pacífico él tenía derecho a cierta cantidad de concesiones de terreno y uno de los que escogió fue aquí en las minas en Guasimán aquí arriba fue la cuenca la cuenca hidrológica de la de la planta hidroeléctrica que había en Guasimán todo está entrelazado ¿hay alguna otra pregunta? ¿los chiquillos tienen alguna pregunta? fíjense nosotros vamos a seguir haciendo más de esto esto es un encuentro de diálogo entre amigos yo sé que Marlene ha puesto ahí algunos de los recursos que la biblioteca ha adquirido recientemente para que no para que ustedes se lo lleven pero para que lo vean por si algún día quieren venir aquí a la biblioteca a verlo pero además no hay conversado entre amigos sin café o sin té y sin algo que picar entonces nosotros también tenemos ahí afuera algo para para comer y le agradecemos a ustedes el habernos acompañado en esta tarde día de hoy sabemos que la lluvia nos está dando un poquito de temor ¿verdad? pero hemos estado aquí gracias a don Gerardo gracias a don Carlos Magno y esperamos que que ustedes también lo hayan disfrutado este conversatorio entre amigos haciendo la historia de Monteverde viva como es a mí me gustaría porque todavía uno tiene más yo tengo más más recuerdos muchas cosas claro de si un día ustedes quieren yo puedo volver aquí no me importan las veces que ustedes me quieran llamar y estoy para servir y uno antes de morir se debe dejar algunas cosas recuerdos porque muchas cosas muchas personas no las saben y uno las se dio cuenta las vivió y es bueno que las sepan los que hay gente que son jóvenes o los que no no vivían aquí o los que ahora vi y son jóvenes que son experiencias que se vivieron y que uno las vivió este es un proyecto un poquito más amplio verdad esta conversación está siendo grabada porque nosotros después queremos escribirla pasársela a ustedes y que ustedes digan sí, sí eso fue lo que yo dije para para tenerlo después en forma escrita pero yo creo que vamos mejorando cada vez más así que les voy a tomar su palabra lo vamos a tener aquí otra vez pero yo creo que vamos a comenzar a invitar a que la gente traiga fotos y cositas para enseñar porque y así podemos hacer la cosa más interesante fotos antiguas fotos antiguas sí y presentes también porque la historia la vamos haciendo hoy me gusta esto me gusta porque Monteverde debe darse a conocer hay mucha gente que dicen unas cosas y dicen otras pero al menos ahora un día me dijo nos estábamos conversando allá nosotros nos reunimos los adultos mayores en el centro comercial ahí en un salón de la Universidad de la Feria y conversando no sé yo estaba conversando con otro señor de que mi abuelo fue el primer el primer habitante que llegó a Monteverde que descubrió Monteverde acá y me dice pero no es cierto que fue un señor González que se llamaba Trinidad González en la Lindora le digo no don Trinidad González fue el primer habitante que llegó a la Lindora pero Monteverde fue mi abuelo cuando eso ni había camino por aquí para la Lindora ni 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 solo por San Luis que ella la gente solo por San Luis tenía que salir son historias que que mucha gente inventan dice ah fue fulano el que llegó primero ahí me han dicho gente que llegó muchos años después y dice no porque ella y yo sé que fue mi abuelito y mi papá tengo una historia la voy a dejar para la próxima si porque hay que dejar a esta gente en suspenso estamos como la historia muy bonita de aquí donde está la fábrica de quesos si una historia en la próxima la voy a contar en la próxima y nosotros estamos teniendo un horario de cada un calendario de cada dos meses tenemos un encuentro como este entonces es muy probado aprovechen de ver que no me he muerto claro claro y así que le vamos a tener otra vez a usted ¿cuánto tiempo tiene? ¿cuánto tiempo tiene? sí no sé eso lo que arriba sabe ¿verdad? entonces dentro de dos meses don Carlos lo vamos a tener aquí otra vez la escuela de allí un grupo de niños vine como yo no sé varias veces con una señora que la señora de Macadam ¿cómo que se llama? Sonia Sonia Doña Sonia me invitó y vine y le conté varias historias a los niños ahí hacían una rueda de los niños y muy bonito me gustó mucho y ellos estaban muy contentos en cuenta estaba una muchachita que murió que era hija de Álvaro Salazar ella estaba en la escuela así pequeñita tengo tengo una camisa allí que me la regalaron como agradecimiento porque yo venía a contarles historias a los niños allí también de aquí de Monteverde estoy para servirles yo puedo el día que ustedes me puedan llamar yo estoy bien de salud aquí yo entré a colaborar con ustedes y es bueno que se sepan muchas cosas que uno tiene experiencia como viejo yo lo conozco ahora ya estoy contando la historia de Joe cuando él llegó aquí chiquitillo bueno chiquitillo no era muy muy loco así que era muy nuevo y yo trabajaba con Eric y con Jaber Eric estaba pequeño en la escuela y este estaba en la escuela y este Joe venía gruesito usted era gordito cuando estaba pequeño nuevo y Eric le puso manteca era gordo y así le hacía a él yo tenía como 13 o 16 años 15 años yo trabajaba con Jaber allí y Eric estaba ahí trabajé ocho años con ellos y yo a Eric y a Ivonne los veo como de la familia porque ellos ya eran chiquillos yo venía de allí al otro lado cuando tenía Jaber en la lechería al otro lado ahí estaba el galerón a dejar la leche ahí a la fábrica en los tarros al hombro y te venía Eric y Ivonne conmigo así y dejaba un tarro hasta que estuvieran los cuatro tarros que sacábamos de leche para desarlos todos juntos y traía un tarro de leche y él venía Eric y Ivonne para allá él es que llaman a Ivonne montado aquí en la moca hasta allá me traía el otro tarro de leche lo dejaba abajo y me llevaba a Eric y ahí iba a ir atrás venía a dejar el tarro y me llevaba a Ivonne que ya me traía que Ivonne se venía aquí y me tiene que llevar a Ivonne dos veces los lleva para ahí para acá y yo los quiero a Ivonne los quiero y a Eric los quiero como recuerdan de mis casi mis hijos porque ellos eran buenos chiquillos y ya estaban tamaños recuerdo estos son recuerdos muy bonitos que interesante bueno muchísimas gracias y yo si voy a pedir que le demos un fuerte aplauso muchas gracias muchas gracias a todos ustedes que me den toda la orden para que algún día me necesiten mucho gusto muchas gracias muchas gracias ahora hay un protegerio de allá afuera muchísimas gracias a ellos esperando para la otra sesión que ahora en agosto está bien sí entonces ya usted sabe don Carlos con mucho gusto ahí tiene esta bebé marrón y mi abismo que legas y no con mucho gusto de allá que legas lo que tenga es que legas que la nos ha que legas Gracias por ver el video.